¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Al habla Rock, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un capítulo más de Nioh. En el capítulo de hoy vamos a enfrentarnos al boss de la misión de Entre las Sombras, en el que estábamos realizando el vídeo anterior y en el cual ya habíamos llegado hasta este boss. Este boss es Hino Enma, es un boss bastante complicadillo a nivel de gameplay porque es rápido como las balas y la verdad que inflige muchísimo daño y no te deja ni un respiro cuando te está dando, pues no para de darte. Y bueno, Hino Enma es un yokai del folclore japonés que inducía a los hombres al suicidio. Pero primeramente lo que hacía era intentar que se separaran de sus mujeres y luego posteriormente, una vez que ya conseguía esto, pues dice la leyenda que lo que hacía era intentar que estos se suicidaran. Un poco, bueno, para que sepáis de qué va el tema de la historia y el folclore japonés y en qué se basa este boss al cual nos vamos a enfrentar ahora. Como os digo, un boss al que hay que tener mucha calma, con el que hay que mantener la distancia en ciertos momentos. Ya lo veréis viendo, yo estoy grabando esta voz en 2.0, no lo estoy grabando en directo mientras que estáis viendo el vídeo. Y espero que daros las pautas necesarias para que el combate que tengáis con Hino Enma sea satisfactorio y no tengáis muchos problemas. Como os digo, importante mantener las distancias e importante asestar los golpes únicamente cuando podamos. Vale, empieza así siempre, por lo tanto ahí ya le podemos atizar. Y luego tiene ese ataque que hace como 3 patadas, hay veces que hace 3, otras hace 2. Es un ataque que suele ser bastante bueno porque ahí se queda parada y le podemos atizar, como veis. Y luego siempre hay que mantener la distancia. Cuando nos hacen los ataques en ráfaga, como este por ejemplo, hay que mantenerse lejos siempre de ella porque si no nos puede dar con mucha facilidad. Ese ataque de ráfaga también es importante esquivarlo porque si no nos induce rayo, como veis aquí en este también. Y otro dato muy 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 importante a tener en cuenta es que la niebla esa que deja en el suelo y que aparece alrededor de ella es una niebla que nos impide recuperar el ki. Y ahí es el momento para darle, ya lo veis. Y básicamente es esta la técnica, intentar no meterse en ese ataque porque ya veis que hace bastante daño. Tener mucho cuidado cuando hace esto para esquivarlo y acto seguido darle un par de golpes porque ahí también siempre podemos. Y con este, ya os digo, mantener la distancia porque veis que cuando nos pega, nos pega duro. Básicamente es mantener las distancias, recuperar la estamina, intentar que no nos dé con los ataques que hace en ráfaga sobre todo para evitar que nos mantenga aprisionados en ese especie de rayo congelante que nos mete. Y luego cuando viene esta, digamos, segunda fase en la cual se pone en el aire, hace dos tipos de ataques. Ese que estáis viendo ahora que hace Hugo y nos lanza esa ráfaga y luego hace otro en el cual nos lanza una especie de pinchos. No sé cómo decir, no sé si son una especie de kunai, si son agujas, no sé deciros exactamente. Pero, bueno, una vez que coges la táctica, la verdad que el boss no es excesivamente complicado. Es fácil de llevar. Cuidado con los paraguazos que mete porque, ojito, a la cantidad de vida que quita el paraguas, ¿vale? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Esquivamos esto con suma facilidad, ya lo veis. Y ahora la esquivamos y acto seguido le tenemos que intentar pegar. A mí ahí me ha dado, pero bueno, serían los momentos, ya os digo, más importantes. En ese caso, cuando hace esta especie como de abrazo hacia adelante, lo que hace es cogernos y mordernos como el cuello y nos quita bastante vida. O sea que hay que mantenerse alejado de ella. Ya veis que cada vez que nos acercamos nos mete bastante daño. Recordar también que todos los bosses tienen una barra de aquí, al igual que nosotros, que es la barra esta verde-azul que sale debajo de la vida. Y en la cual, cuando se le acaba la energía, se quedan mucho tiempo vulnerables y podemos asistirles fuertes golpes. Si conseguimos que Inoenma se quede sin esa estamina, se quedará con un paréntesis de color rojo donde nosotros estamos realizando la marca. Y en ese momento podemos asistirle un golpe que le haga mucho, pero que mucho daño. Vale, bien. Salimos ahí. Perfecto, perfecto. Lo estamos llevando bien, lo estamos llevando bien. Ya falta menos. Esquiva. Ahora otra esquiva. Ah, mira, ahí tenéis. Eso es lo que yo me refiero que es lanza. Hace dos sonidos distintos. Uno que hace uuuh, y es cuando va a lanzar la ráfaga, y otro hace jeh. Y es cuando lanza los cuchillos, un ice o lo que sea eso. Vale, son dos cosas importantes para tener en cuenta, depende de una cosa u otra, esquivamos de una u otra manera, ¿vale? Aquí aprovechamos para dar un par de ellos. Yo he utilizado siempre esta katana para la lucha con este boss. Contra otros bosses he usado un hacha de estas pesadas porque nos viene mejor. Pero aquí siempre esta katana y en altura media, en la guardia media. Ahí. Sabéis que no es complicado esquivar estos ataques. Ahí viene ahora... ¡Ech! Salve eso. Equivamos y le metemos. Ya veis que le queda poquita vida. Estamos ya acabando con ella. Solo me queda la vida que tengo. Ya no tengo posibilidad de utilizar elixires. La verdad que es un boss que se hace complicado si intentas luchar a melee. Yo he intentado, he intentado luchar a melee, he intentado luchar de otra manera y es muy, muy, muy complicado. Y al final, pues ya veis, misión cumpida. Pues nada más, gente. Os dejo con la cinemática y lo que viene a partir de ahora. Espero que os haya gustado el vídeo, la explicación de cómo matar este boss. Y si es así, ya sabéis, dadle a like, dejadlo en vuestro comentario. Y si os ha gustado lo suficiente, pues podéis suscribiros al canal, que es gratis, no cuesta nada. Y soy siempre bienvenidos. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao. Ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Ya sabéis, ya sabéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!